La reconocida presentadora y ex reina de belleza Daniela Álvarez, quien se ha ganado el respeto y admiración de miles de personas gracias a su historia, ha compartido en sus redes sociales cómo ha disfrutado de su soltería, tras confirmar el fin de su relación con el actor español Lennar Bandera, aunque él estuvo con ella en todo el proceso de la amputación de su pierna, meses después terminaron y el actor se encuentra en la actualidad en España. Daniela al parecer se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, pues recientemente La Barranquillera publicó en su cuenta de Instagram varias historias en donde se observa acompañada del actor colombiano residenciado en México, Daniel Arenas. La grabación captada en medio de una celebración familiar despertó rumores de un posible y nuevo romance. Daniela Álvarez aparece cantando karaoke junto a su sobrino y lo que más llamó la atención es que Daniel Arenas pone su mano derecha sobre el hombro de la presentadora y la acaricia con suavidad. Ni el actor ni la exreina han confirmado o desmentido los rumores, pero sus seguidores ya mostraron en sus redes sociales cómo se sienten al respecto y manifiestan su emoción por esta pareja. Álvarez representó a Colombia en el certamen de Miss Universo 2012, ha presentado varios realities y ha hecho parte de la farándula de algunos noticieros nacionales. También se ha convertido en una de las celebridades más queridas y admiradas por los colombianos, gracias a la fuerza que ha demostrado luego de que tuvieran que amputarle su pierna izquierda, esto como consecuencia de una isquemia que sufrió tras una intervención quirúrgica de emergencia por una masa en el abdomen. Por su parte, Daniel Arenas se dio a conocer por su participación en el reality protagonistas de novela del canal RCN, en el que llegó a ser finalista. Ha protagonizado algunas novelas en el país, pero su carrera se ha elevado muy bien en México. Muchos internautas manifiestan su ilusión al ver a estos colombianos enamorados, solo están esperando la confirmación. Ahora amigos, si tienes alguna opinión, las puedes escribir en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.